Hola deportistas, hoy vamos por el día 10, el reto día 10 y bueno espero que lo llevéis bien, que os vayáis notando ya fuerte, solamente decir que os tenéis que suscribir para tener todos los retos, todos los vídeos para tener esa secuencia que vamos subiendo poco a poco la intensidad y la fuerza y nada, explicar lo que vamos a hacer hoy. Hoy vamos a hacer varios ejercicios, cada serie va a durar unos 6 minutos, son 30 segundos de un ejercicio intenso que es un poco de fuerza que también lleva un poco de cardio. Seguido haremos 30 segundos de cardio y 30 segundos de descanso, esta vez necesitamos más tiempo de descanso porque el ejercicio en sí es bastante fuerte. Eso sería uno de los ejercicios, una de la parte pero haremos varios ejercicios más. Todo ello pues durará unos 6 minutos pero tenemos que intentar luego recuperar, dejar 2 minutos de descanso y luego hacemos otras 2 series más. Bien entre cada serie, bebemos un poquito de agua y descansamos. Bueno, busca tu intensidad al principio de cada, antes de empezar siempre marco el ejercicio tal y como es o sencillo para que lo adaptes a lo que tú puedas y si notas siempre alguna molestia en las rodillas o espaldas o lo haces más suave o lo dejas, te olvidas de ese ejercicio y siempre haz lo que puedas para que no nos creemos ninguna lesión. Suscríbete, ya sabes cómo dándole al botoncito rojo de suscribir, déjame me gusta, pon comentarios que yo la verdad lo agradezco y me anima a seguir. Bueno, empezamos. Ya estoy aquí. Bueno, empezamos con un calentamiento porque como es un poco duro el ejercicio vamos a intentar calentar un poco antes de empezar. Bueno, empezamos un poco movilizando las rodillas. Vamos bajando y subiendo, activando un poco la cadera y rodillas. Muy bien, vamos subiendo los brazos, subiendo la rodilla, arriba, 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 hacia abajo. Bien, vamos. Bien. 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 Ya vamos a subir un poco más a dos y así. Bien, comenzamos con la rutina. Empezamos el reto día 10. Empezamos aplicando los ejercicios. El primero es abrir atrás, cerrar y salto. Abrir atrás, cerrar, salto. El modo fácil sería ahí, ahí, sin salto. Ahí, ahí y salto. Bien, luego viene el trabajo de cardio, que es hacer lances seguidos, rápidos, que si no puedes saltar lo haces más suave. El siguiente ejercicio es un poquito más difícil, pero bueno, no es que sea difícil, es un poco duro, es duro, se trabaja bastante. Es apoyar las manos, dar un salto con los pies, levantar un poco y volver a saltar, para que no pueda. Puede tocar el suelo, levantar un pie y salto suave. Bien, levantar un pie, salto suave. Vamos ahora con la parte de cardio. Bien, chachas, levantar las rodillas o suaves. 30 segundos, vendrían los 30 segundos de descanso. Vamos con el siguiente ejercicio, que son lances, pero bajando esta pierna para trabajarla. Y hay grandes saltos, nivel bajo, ahí, pero está flexionada, ¿vale? Vendría un trabajo de cardio, rodilla arriba, descanso, y el último que es aquí, una flexión y la rodilla al lado, al lado, que lo puedo hacer de rodilla. Flexión y lado, ¿vale? Bueno, comenzamos. Estamos ya listos, pongo el cronómetro y vamos allá. Es duro, ¿eh? Coger fuerza, aire. Empieza. Se trabajan mucho las piernas. Bien, los van, Sergio. Bien, los van, Sergio. Descanso, ¿se acuerdan que el siguiente ejercicio es un poco duro? Apoyar manos, saltar y arriba, ¿vale? 12 segundos nos quedan, recupera, comenzamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Cardio! ¡Chachá! ¡Saltos! ¡Venga, ánimo! ¡Vamos! ¡Levanta las rodillas! ¡Vamos! ¡Venga, ánimo! ¡Dos ejercicios más! ¡Vamos! ¡Vamos! Te recuerdo cuál es el siguiente, fácil, es más fácil. Los largos, los pelos, flexionando uno más. ¡Vamos! 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 El ejercicio de cardio, muy rápido, subiendo las rodillas. Recupera, bueno ya, mientras recuperas, 70 segundos, decirte que ahora nos quedan dos minutos de descanso, vuelve a repetir otras dos series, y me imagino que ya te vas notando los resultados, que te vas notando los ejercicios que aguantan mejor, que me imagino que te notarás también que vas perdiendo un poquito de peso, si lo combinas con una alimentación buena, que no sea en exceso. Y bueno, paramos, y termino estos seis minutos de entrenamiento, pero quedan otras dos series más de seis minutos, no te los antes. Tú puedes ser constante, sigue las rutinas, y bueno, si quieres hacer estiramientos, tengo en mis listas de reproducción, y ahí abajo en la información, te quedo la lista de reproducción que tengo, tanto de calentamiento, estiramiento, glúteos, glúteos, si quieres hacer más, glúteos, abdominales, o algún día lo quieres combinar con estiramientos, también lo puedes hacer. Por ejemplo, tres días de la rutina, uno en medio de estiramiento, para relajar la musculatura. Espero que os haya gustado, que os haya venido bien. Suscríbanse, suscríbanse, me gusta, un beso. Y hasta el reto número 11. Que dentro de poquito. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.